Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarlos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina, triste suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloré al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Benditos tus besos cerquita del mar Mirar, oh, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor